Y las palmas arriba y arriba Y si la broma dice goza Y todo lo cumplido con las manos en el aire Y levantamos los brazos de un lado y para el otro Y yo quiero ver Yo quiero ver Mueve las manos arriba Mueve las manos arriba Y vamos Vamos a bailar Vamos a bailar hasta la madrugada Déjate llevar ya no importa nada Ay, a mover el cuerpo A mover el cuerpo que esto es una fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca Ay, ay, ay Y todos los solteros con las manos en el aire Todos los cumbieros con las manos en el aire Levanta la mano para que te vean Levanta la mano para que te vean Levanta la mano para que te vean Y ahora enséñame como se menea así Y las chicas lo menean para abajo Y así Abajo, arriba, al centro, pa' adentro ¿Cómo? Abajo, arriba, al centro y pa' adentro Abajo, arriba, al centro y pa' adentro Vamos a hacerlo, nena Y como yo te muestro Así ¿Cómo, cómo, cómo dice? Así ¿Pero cómo? Y así Y esto dice Dale yerba brava ¿Cómo? Dale yerba brava Dale yerba Dale yerba Y dale yerba Y seguimos con las palmas arriba Las palmas arriba Y que no hace palma Policía Que se fure del hecho Porque ahora Yo quiero saber Que lo que quieren los negros ahora Quieren verán así meñar el bum bum Que lo que quieren los negros ahora Quieren verán así meñar el bum bum Las palmas arriba Las palmas arriba Esto es Y nos dice Y nos dice una chica que le gusta el bum bum Que le gusta el bum bum Y que le gusta el bum bum Y toda la vacancia se delita Cuando Nati se menea bum bum Y se menea bum bum Nati bum bum Y Nati bum bum Nati es una chica que le gusta meñar Nati bum bum Y Nati bum bum Y Nati es una chica que le gusta meñar Nati bum bum Y Nati bum bum Y Nati es una chica que le gusta meñar Nati bum bum Y Nati bum bum Y Nati es una chica que le gusta meñar Y las palmas arriba, las palmas arriba Se pican los de lechu Y bueno, ahora sí Y que levante la mano el que quiera joder Y que levante la mano todo Y que levante la mano el que quiera joder Y que levante la mano todo, todo, todo Ahora te voy a cantar a vos